¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Si tienes nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte. Y también te quisieramos invitar a que nos sigas en nuestro Instagram que te va a aparecer por aquí. Familia, el día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a estar haciendo otra parte de los Life Hacks de TikTok. Hay unos ahí interesantes, así que queden saberlos. Y pues nada, vamos a comenzar rápidamente, así que vamos a ir para la casa. Pero antes, en lo que nosotros llegamos, ustedes vayan viendo el primer TikTok. Familia, como vieron, el primero es el de los refrescos. Así que es muy fácil, siempre que te pueden acomodar los refrescos, van agarrando uno por uno, por uno. ¡Huevo! ¿Huevo? No, ya está viendo el huevo. Como que supo. Sí, sí supo. Así que, siempre que vamos... Este, ya saben que nos ponen a poner las cocas, una por una, una por una. Así que hay una manera de poner las cocas, ya lo vieron. Así que... Vamos a... Le voy a dar unas cocas. Vas a abrir de este lado, de algún lado. Y la vas a acomodar... Donde las quieras. Pero asegúrate que estén volteando pues bien. Así que esta va a ser así. Así. Vas a acomodar así. Y ya que las abras, vas a abrir el otro lado. Para poner todas de una. Así que... Las voy a ir metiéndolas así. Van a ir saliendo por allá. Y acá vamos. Así que familia, este fue el número uno y lo vamos a dejar aquí con el número dos. Veanlo. Ok familia, el siguiente es el del billete arrugadito. Si tienen rellito. Con la plancha. El despello lo van a estirar con la plancha. Así que... Aquí está un billete ya arrugadón. Y... Este... Vamos a ver si... Oh my goodness. Se los juro que pensé que lo iba a chicharrarse yo o algo. No, no, rápido. Ya dejamos ahí el de 100. No, oígamelo, oígamelo, me ahorcó, oígamelo. ¿Está caliente? ¡Wow! ¡Uy, está caliente! Sí. Pero miren cómo quedó. Y por los de 100 a veces está más 9 de soles. Pero ustedes saben que los de 1 los traen en todos lados, la neta. Así que también a veces lo de uno, cuando quieras comprar las cocas en las máquinas, las abritas. Y pues no, no funciona. Cuando vas a lavar, que la metas a las colas y no quieras. Porque este está más viejito y ustedes la hacen así, así. No. No, 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 mira. Carla, estíralo. ¿Se qué? ¿Se está viendo bien? ¿Sí se ve? Oh, my God, lo quemó. Lo quemó. ¿Ahí era otro lado? El de que se fría. Lo quemó un poquito, ¿eh? Sí. Es que no es mucho, pero... Oh, sí, lo está quemando. Huele feo. Huele feo. Sí, ves, mira. Mira. ¿Dónde se queda el cafecito? Ahí. Oh, sí, 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 sí. Sí, se está quemando, familia. ¿Sí ven esas manchas cafés? No crean que es cagadilla. Así que funciona, pero con cuidado, familia. Así que vamos a ir con el tercero y nos lo vamos a dejar aquí. Ok, familia, como vieron, ese es de calentar y que se haga una palomita aquí con este, que viene siendo con, obviamente, pues las semillitas de la palomita. Esto sí lo creo. ¿Ese sí va a ser? Sí, ese sí va a ser, pero no sé, gastas, yo pienso que... Gasta mucho tiempo. Sí, gasta mucho tiempo. Cuando quieres tu palomita sin butter. Es que Oscar tiene miedo porque está caliente. ¿Lo puedo hacer yo? Oh, baby. Dos, tres. ¡Uy, la calcé! Creo que está a punto. ¿Really? Sí, siento algo. Ok, ya lo voy a hacer para un lado. Y que para allá brinque. ¡No! ¡Joder, Dios! Así que, familia, si un día están aburridos, digan voy a hacer 100 palomitas. Ah, no manches, no, no está todo bien. ¡Tengo fiado! Pensé que lo hacía mucho más rápido. Sí. Ok, esto ya no me está gustando. No, es que nos broten un ojo. Sí, un día lo pensé hacer. ¡Yeah! ¡Yay! Palomita con aceite del pelo de Carla. No, con el del dólar. Así que, si tienen tiempo y quieren hacer otra 100 ahí, pues háganla ahí para matar el tiempo. Sí, saben. Así que, esto era obviedad porque es con el calor. Sí. ¿Será en el comal también, así? Ya, yo pensé que también, ¿no? Pero a ellas es mucho mejor meterlo con el microwave. No, no, mucho pedo. Como es, como es. Así que, esto ya, ya acabamos con esto. Ya vamos a conectar porque está muy caliente. Y lo vamos a dejar para el siguiente. Que puede estar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ok, familia, aquí tenemos unas Oreos. Y a un niño que le gustan tantas las Oreos que está aquí. Y Oreos. Oreos, ¿verdad? Creo que me va a quitar una bolsa. ¿Quieres Oreos? Sí. ¿Qué? ¿Sí? Sí. Le da vergüenza. Está bien, está bien. ¡Yay! ¡Oh, espérate! ¿Quieres Oreos? ¿Cómo se dice? ¡Uii! ¡Está bien! ¡Yay! ¡Pol! ¡Di gracias, papá! ¡Gracias, papá! Ok, good, good boy. ¿Seguimos con tu video? Sí. ¿Sí? Ok. Familia, pues este es algo de comida. Obviamente funciona, pero es una manera diferente de comerte las Oreos. Así que, este... ¿Qué es lo que vamos a hacer es abrir las galletas? ¡Ese joel! ¡Ese joel! Sí. Lo vamos a ir poniendo aquí y lo blanco lo vamos a ir poniendo aquí. Para después derretirlo en el microbanda, como pueden ver. Así que cupo la cuchara para no estar tocando el color. Así que, esto puede tardar años. Así que vengamos en el año nuevo otra vez. Lo vamos a calentar aproximadamente unos cuantos segundos. Ya sacamos el de este. Para que vean. No está todo derretido, pero este está derretido así. Creo que se hace con más porque ya se pegó todo. Y tenemos menos blanquito. Así que, ahora lo que va a hacer, que es lo mismo, es agarrar un agorio. ¡Oh, no, nina! Hacerle así. Es igual. ¿Verdad que sí? Neta que es pérdida de tiempo. Perdí cinco minutos de mi vida. Perdí cinco minutos de mi vida. Así que, mejor vamos a ir a hacer el número cinco, pero ya no va a ser aquí. Va a ser en la tienda. Así que ¡Hola! Exactamente aquí había chicles antes. Los quitaron. Deja de ir alrededor a ver si encuentro otras. Así que, aquí estaban aquí. A ver si hayamos unas, ¿ok? Ok. Ok, familia, no oye nada en el mall. Así que vamos a checar si aquí en el buffet me dejan. Si es que está abierto, porque ahí también hay máquinas. Ok, encontré una. Y, supuestamente, van a ver que no hay nada. Este video no va a estar cortado. Le pones la cora. Y le vas a dar vuelta hasta que oigas. Como que cae el juguete. Pero ahí cayó la moneda y no cayó el juguete. Así que, ahí después cae el juguete. Ven, cayó la moneda, pero no cayó el juguete. La tienes que seguir dando vuelta. Y cae el de este. Pero si la regresas para atrás, ya no sale la moneda. Así que, esto es totalmente falso. Porque primero cae la moneda antes de que te dé lo que es. Así que, si ven muchos de esos videos, están cortados. Así que, no le hagan caso. Pura mentira. Así que, no funciona, familia. ¡Suscríbete al canal! Y ya está.